Bueno, estás a full, ¿eh? Sí, a fondo. En el escenario del locutor. Acá sirviendo chocolate. A todo, hacemos a todo, todas las cosas. Acá estamos para servir para el club y para toda la gente de Pico. Para eso vinimos, a colaborar con el club y a pasarlo lindo, porque nos divertimos y la pasamos hermoso. Ver la gente feliz es lo más lindo que te puede pasar. Te llena el alma eso. Lo vivís así, ¿no? Lo vivís con una alegría bárbara. Claro, hermoso, hermoso. Y toda la previa y toda la post, porque todo esto se arma varios días antes. Empezamos a trabajar 15 días antes para lograr esto. Es hermoso, la verdad que es hermoso. Trabajar para las instituciones es lo más lindo que hay. A mí me tocó un grande como perro, pero el que trabaja en una institución sabe, y los de Pico, la gente de Pico sabe mucho de eso. Gracias a Dios, cuando viene alguien de afuera, ¿qué le decimos? Vamos a ver los clubes, que es lo más lindo que te vemos. Hermoso, hermoso. Pero qué lindo que lo vivas así, ¿no? Porque te hace bien, un mismo al alma. Pero claro, es lo más lindo que hay. Para trabajar para los demás es lo más lindo que hay. No todo es plata en la vida. No, no. Porque en otros lugares siempre piden echarle la plata y eso. Nosotros vivimos en una comunidad que todavía no pensamos siempre en la plata. Pensamos en el bienestar de todo. Y pasarlo bien. Y es hacer sentir bien a los demás y te hace sentir bien a vos. Y eso es lo más lindo que hay. Qué lindo pensás que quedás para la gente, ¿no? Que está del otro lado, pero ahí está bajoneada. Claro. Vos fijate, toda la gente que hay acá, con muy poca plata, puede venir, pasar una tarde hermosa, con muy poquita plata. Pasa una tarde hermosa, se lleva un vaso de chocolate, se divierte, habla con el vecino, se juntan los vecinos, hablan, se hacen amigos en la mesa, un montón de chicos. No, es maravilloso. Son familias completas que uno ve, ¿no? Toda la familia completa. Sale una familia. Viste que ahora, la situación económica, es muy difícil salir toda una familia completa por ahí al centro a comer algo, compartir. Nosotros todavía le damos esa posibilidad acá en el club. Se nota, se nota. Y la gente te devuelve una alegría impresionante. Me decías que algunos vienen unos chicos que hacen las tareas acá. Ah, sí, sí. Hoy es porque estamos en vacaciones ahora. Pero he visto muchos chicos haciendo tareas acá. Está maravilloso, es maravilloso. Bueno, felicitarte a vos y a toda la comisión por todo lo que hacen. Bueno, mirá, yo no formo parte de la comisión, solamente colaboro acá con la gente. Y le agradezco a la comisión que me deje participar de estas cosas. Porque es ayudar. Es ayudar al club y ayudar a toda la comunidad. Bueno, los que están se van a ferro en el alma. Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos verde el corazón. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.